... ... ...es una jornada muy importante que vamos a vivir el día 6 de noviembre del Corriente en el centro del Congreso de Exposiciones así que vamos a tener a partir de las 14 horas una muestra de material bélico y muchas fotografías traídas por el Museo de General Albiar vamos a contar con la presencia de 18 a las 18 horas aproximadamente de la banda de música y vienen dos personas muy importantes en el conflicto bélico con Gran Bretaña se trata del cabo segundo enfermero Ismael Urbina quien fue herido gravemente al tratar de auxiliar al capitán Giacchino el 2 de abril y él va a disertar con su charla de bate a partir de las 18.30 aproximadamente y a las 20, 20, 30 horas la del piloto naval o en Cripa que fue el primer piloto que atacó la flota inglesa y en su rodilla él iba marcando las posiciones de toda la flota inglesa de toda la flota inglesa que había en Malvinas la entrada es libre y gratuita le vuelvo a repetir el 6 de noviembre a partir de las 14 horas 14.30 horas aproximadamente están todos invitados va a ser una jornada de malvinización muy muy importante porque tienen muchas experiencias muchas cosas que contar ellos de sus vivencias en la guerra de Malvinas el 6 de noviembre fue elegido porque exactamente ese día hace 199 años se hizo por primera vez la bandera argentina en territorio malvinense exactamente el 6 de noviembre de 1820 se llama la charla o un ciclo de charlas que pretendemos hacer a lo largo de este año y el año que viene 500 años y 649 razones porque el año que viene en el 2020 se cumplen 500 años del descubrimiento de Malvinas el 28 de julio para ser más exacto una expedición la expedición de Hernando de Magallanes que fue la primera en dar la vuelta al mundo por occidente después de un motín que hay en Puerto San Julián descubren las Islas Malvinas entonces es una fecha muy importante el 6 de noviembre ya que se hizo por primera vez la bandera argentina en Malvinas con toda una ceremonia que conllevó y que fue reconocida por Gran Bretaña en su momento y bueno y después 13 años después realiza el 2 de enero esa invasión arrebatándonos casi definitivamente que se recuperó el 2 de abril de 1982 de la provincia de la provincia ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.